Cuando yo les digo date el gusto con dos anclas, ¿por qué se los digo? Porque se tienen que dar el gusto ustedes de cocinar algo rico, diferente. La misma receta de siempre, pero perdón, con dos anclas, maravilloso. ¿Qué les cuento? Pastel de carne. Cada uno tiene su receta del pastel de carne. Yo ya acá tengo la carne pronta, le puse huevito duro, le pongo un poquito de pancetita cortada. Pero esta es la que hago siempre, es el pastel de carne que yo hago siempre. Entre, entre, no más entre. Soy el ayudante. Acá viene el ayudante, exactamente. ¿Cómo te llamas? Pero dije, yo quiero hacerle a este pastel de carne algo diferente. Entonces dije, si tengo la salsa ají picante de dos anclas, le voy a poner, no voy a ponerle pimienta, no voy a agregarle ninguna cosa diferente, le voy a poner un poquito de esta salsa. Y aquí, el amigo, a ver si le puse aceite, no, no le puse aceite acá. Va a mezclar bien. Vamos a poner acá esa carnecita, mientras yo acá tengo el puré de papas. ¿Qué voy a hacer al puré de papas? ¿Le voy a agregar algún condimento, algún sabor? No, lo voy a hacer diferente. ¿Qué le voy a agregar? La salsa parmesano dos anclas. Viene power. Viene rico. Viene power. Viene rico. ¿Lo pongo acá? ¿Ponga ahí? Sí. ¡Hazlo! Siempre falta el pan, Cesarito. Nosotros tendríamos que ya comprar una flauta por las dudas. Este chico habrá venido con un pan abajo del brazo cuando nació. Sí, trajo, sí. La flauta trajo. Me parece que se me fue la mano, no tendría que haber puesto todo. No, no, no está bien, me gusta que rebose. No pasa nada porque esto no, 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 lo más que puede hacer es un poquito de grasita que te caiga, pero le pones abajo una asadera y ya está. Bueno, muy bien. Muy bien. Ahora, arriba va este puré que ya está con su salsita parmesano dos anclas y le vamos a hacer arriba como un suflecito. ¿Qué hicimos? Pusimos queso rallado, pusimos un huevo entero porque va a ir al horno. Todo esto está cocido, pero la salsita no, como tenemos que calentar. Acá mezclamos bien. Y acá sí le ponemos un buen chorrete de la salsa. No, 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 no. Dejen, estamos trabajando acá, no sé, ya. Mirá, queda como una pastita. Al contrario, lo estoy cuidando. ¿Cómo vamos? Y ya está. Ah, no. Mirá. Acá sabes cómo funcionamos los dos. Si vamos a poner un carrito, funcionamos de oro. Nos llenamos de oro. Con Helio Baranda. Bueno, estamos listos. ¿Estamos listos? Bueno, ahora estendele bien esto para que la gente vea. Espérate, te voy a poner bien todo porque así aprovechamos todo. Y ahora, ¡voilá! Maduren vos, en serio les digo. Mirá, jamás. Así te quería ver, Esperancita. No se chorrione a... Así te quería ver, Esperancita. Y acá tenemos... ¡Oh, mirá cómo está eso! La verdad, la verdad, es delicioso este plato. ¿Pero por qué? Hicimos directamente lo que hacemos siempre, siempre, pero con una... Un plus interesante, que es las salsas dos anclas. Y con eso ya yo sé que mi familia, mis amigos, ustedes, van a estar disfrutando... ¿Qué es esto? ¿Una cuchara no preferís? No, 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 muy bien. Vos no sabés lo que es esto. Lo voy a saber ahora. No, pero es el pastel de carne. Tomá, amor. Es un simple pastel de carne, el que haces todos los días. Pero cuando llegue ese pastel de carne a la mesa y dé el primer bocado, van a decir, ¿qué hiciste? ¿Qué le pusiste? Está diferente, está más rico, está delicioso. ¿Por qué? Porque dos anclas siempre me ayuda a hacer esa diferencia. Es un toque de la salsa dos anclas la que vos prefieras porque tenés un montón de salsas dos anclas para elegir. En este caso me pareció que el ají picante venía fenomenal, que el parmesano venía estupenda para el puré y para hacer ese rico sufré arriba. Así que no dejes de usarlas y sorprende a tu familia. Y sorprendete vos que digas, pa, este pastel hace 40 años que lo hago igual y recién ahora me vienen a aplaudir. No vale. Pero tu zanca se lleva el premio, ¿vio? Te aplauden doble, está exquisito. Bueno, qué suerte. Que a mí me encanta, es una cosa tan simple, tan rica y a veces con un toquecito lo hacemos absolutamente delicioso. Muy bien. ¿A dónde vamos? Vamos. Cuando lo prueben, le aplauden otra vez. Para mí. Nos vamos con Petuxi. Para mí sí, sí.